¡Sale! ¡Vámonos! ¡Continuamos, sí señor! ¡Sale! 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 ¡Entrote bailando, entrote bailando! ¡Sabroso! ¡Ahora lo ponemos! ¡Ahora lo ponemos! Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Se baila bonito, se baila bonito ¡Báilalo! 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 Ándale, coyoteco, contico Qué bárbaro Ya queda de acá ¡Cateco! Con toda Con toda la actitud Ándale Sin miedo al éxito ¡Sale! Vamos a ver la música más ambiente Seguimos avanzando y la idea